Estás escuchando el podcast de Arriba, con los hijos de la mañana. La banda reunida en este veintinueve de enero del veinte veinticuatro, veintinueve de enero, vigésimo noveno día del mes, y aún no se restan, ahí les voy, wow, trescientos treinta y seis días para finalizar el veinte veinticuatro, primero Dios nos permite terminarlo a todos con salud y en paz. Muchachada, ¿a quién celebramos hoy? Pues mira, estamos celebrando San Pedro Nolasco, Aquilino, Constancio y Mauro, te lo repito. Mauro, Constancio, Aquilino y Pedro, si te llamas de alguna de esta forma, tú ya estás celebrando tu onomástico, pero también si estás celebrando tu aniversario de matrimonio, de divorcio, de primera comunión, de bautizo, también te festejamos el día de hoy. ¿Y quiénes no pueden circular el día de hoy de acuerdo el CAME, mi querido gallito? Oye, pues atención porque el día de hoy no circulan los hologramas de engomado color amarillo, engomado color amarillo, holograma uno y dos, terminación de placas cinco y seis, de cinco a diez horas, y los foráneos de cinco a once horas, terminación de placas cinco y seis, para que no me lo sorprendan, aquí en la megalópolis. ¿Quién iba a pensar, mi querida Jess, que cuando es tu cumpleaños es porque no puedes masticar? No había pensado en eso. ¿Cómo? ¿Cómo que no mastico? Aquí está nuestro príncipe de los sueños, él es Jean Carlos, con toda la información astral de esta mañana. Gracias, esto es para arriba, muchas gracias, feliz inicio de semana, feliz lunes. Gracias, chicos, Aries, arrancamos con el primer signo de los elementos de fuego, debes de pensar mejor las cosas antes de hacerlo, necesito que evites la crítica, Aries, porque eso te pone en un lugar sumamente negativo, y yo quiero que tú estés sumamente positivo, por supuesto. Leo, abundante, rico en actitudes, ¿sabes cuáles son los cambios más importantes, Leo? Aquellos que haces sin que nadie te lo pida, aquellos que haces porque te nace, porque eres una persona capaz, coherente, inteligente, dinámica. Sé que atraviesas un momento difícil con tus emociones, pero tú sabrás cómo llevar todo esto a buen puerto. Sagitario, superándote ante todo tipo de inconveniente, eres una persona tan pulgra, tan disciplinada, tan orientada. A mí me encantaría que explotaras más tus emociones, que buscaras más dentro de ti, porque muchas veces la vida tiene mucho que decirnos, pero ese algo no está en algo que esté allá afuera, sino que dentro de nosotros. Soy Jean Carlos, el príncipe de los sueños, regreso con más. Esto es Pa' Arriba. ¡La que buena! Los horóscopos. Con Jean Carlos. Los horóscopos. Estimado peregrino, la mente, ha llegado la hora de que en este momento te digamos lo que tiene preparado para ti el destino. Adelante Jean Carlos con el mensaje de las estrellas. Gran inicio de semana, gran para ti, te deseo, claro, para ti que eres del signo de Tauro. Buenos días. Para todos aquellos que inician la semana pensando que el amor los ha abandonado, permítanme decirles que están equivocados, que viene una etapa de amores, de pasiones, de cosas positivas. Te encauzas en algo que te traerá cosas asombrosas. A mí me encanta eso. Virgo, una jornada para ti donde todo lo que tú sientes, todo lo que tú eres, cobra otro tipo de importancia. ¿Por qué? Porque finalmente te priorizas. Y un Virgo cuando se prioriza sale adelante en todos los sentidos. La vida le alcanza, el tiempo le alcanza, todo le es suficiente porque se siente alguien suficiente. Capricornio, analizando logros obtenidos. Cuidado, todavía no es tiempo de analizar ese tipo de cuestiones, mi querido Capricornio. Déjame decirte que estás en la siembra. Estás arrancando. No has ni calentado motores, pero te lo advierto, vendrán cosas muy buenas. Soy Giancarlos, el príncipe de los sueños. Esto es Parriba. ¡La qué buena! Los horóscopos. Con Giancarlos. Los horóscopos. Señoras y señores peregrinos de la mente, es el momento de escuchar a Giancarlos, el príncipe de los sueños, con el mensaje estelar. Adelante. Arrancando la semana con el signo de cáncer. Gracias, chicos. Hay cosas buenas sucediendo a tu alrededor. Pone especial cuidado, especial atención cáncer en aquello que te intoxica. Sobre todo comidas, cigarrillos, alcohol. Aléjate de todo lo que te intoxica, inclusive de personas. Te lo encargo mucho. Te harás un gran favor. Escorpio. ¡Qué bien! Eres resistente al cambio en esta jornada. Pero déjame decirte algo. Si tú te resistes, es algo negativo. Ábrete al cambio. Ábrete a la magia. Ábrete a que cosas nuevas lleguen a tu vida. Tú estás en un momento de transformación. Y todo esto dependerá de cómo tu recepción es también lo nuevo que te llegará. Me voy contigo, Pisis. Consiguiendo, haciendo, determinando. Analizando posibilidades. Ejerciendo nuevas relaciones. Buscando la estabilidad. Estando conectado con Dios, la vida, con el universo. No hay nada ni nadie que pueda detener aquello que el universo tiene para ti. Mi querido pececillo. Soy Jean Carlos. Búscame, salúdame en Instagram. Arroba. Príncipe de los sueños oficial. Esto es Parriba con los hijos de la mañana. La que buena. Estás escuchando el podcast de Parriba. Con los hijos de la mañana. Muy bien. Vamos a rapear. Ra, 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 ra. Y vamos a bailar. Ra, 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 ra. Vamos a otro día. Ra, 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 ra. Ya, ya, ya. Apretando el foco, apretando el foco. La bolsa. Eh, eh, eh. Que se rasca el firulain. Ya, ya. Me dijo Dieguito que también viene pa' acá. Yo, 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 yo. Vamos, pues, vamos. Te soñamos, cachaguau. Besos y abrazos que son más que frases. Yo, yo, yo. La letra M. Hola, la letra M. Buenos días, maestra Roxy, Chupollito y Pupillecita. Mi nombre es Lupita y mi palabra con M es mamita. Oh, gracias, Lupita. La palabra mamita lo dice bonito. Está bien cerquita. No tiene por qué esperar ya nadita. Ella sabe lo que le espera que llegue ahorita. Muy bien. Con M. ¿Dónde queda la letra M? ¿Dónde queda la letra M? La palabra es montaña. 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 Montaña alta la vi en Monterrey, es el Cerro de la Silla, la vimos también. Cómo nos gusta estar por allí trepados. Y en un restaurante vi un oso a un lado. Ay, sí, sí pasa. Un oso. Es de verdad, así lo vi. Sí pasa, los osos. Los osos. Se metieron en el restaurante y lo tuvieron que sacar. ¿Dónde quedó la N? ¿Dónde? ¿Dónde quedó? Hola, Pupu, chiquitito. Me llamo Javier y mi palabra es Marruecos. Marruecos. Ay. Marruecos. 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 ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde? Me llamo Javier y mi palabra con M es Mica. Mi nombre es Mateo. Hola, Mateo. Saludos, Mateo. Mica, Mica. El mero mero. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela, te cantaré todo el día. Mi compa, Mateo. ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? El mero mero. Hola, soy Axel y Julieta de Guadalajara. Hola, Pupi. Hola, Chumpoyito. Hola, Jerezita. Hola, Maestra Ross. Hola, princesa. Y mis palabras son Misa, Mercurio y mamá. Gracias. Me fui a Misa con mi mamá y nos lanzamos al tianguilla. Un disco de Mercurio escuchó mi mamá y me contó una historia que me hacía vibrar. Gracias, Julieta. ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? Buenas, Maestra Ross, un pollito, Jessicita y Pupi. Buenas, buenas, buenas. La palabra con M que yo digo es M de mamut. M de mamut, de Mazatlán. M de mamut. Una rica galletita que me compra mi mamá, que tiene chocolate alrededor y mucho más. Con un tremendo malvabijo que me voy a saborear. Saludos al mamut. ¡Pamilla, ña, ña, ña! ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde quedó la M? M de Mazatlán. M, M, M. ¿Dónde quedó la M? Buenos días. Mi nombre es Kevin. Mi nombre es Scarnet. Mi palabra con M es música. Y a mí, mosca. ¡Ay, la mosca! Y arriba está parada en la pared. En la pared. En la pared. Tocaba música en la mosca. Parada en la pared. En la pared. En la pared. Tocaba música en la mosca. Tocaba la música. Sonaba la gente. Bailaba en mi mundo. Vibraba. Qué rico que vibra. Cuando hago nada. La música mueve y enciende mi alma. ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde? ¿Dónde quedó la M? Buenos días, Maestro Rots. Buenos días. Mi palabra con M es moto. ¡Moto! ¿Dónde quedó la moto? Tengo un primo que siempre trae los ojos rojos. Andaba corriendo por la calle loco. Me dijo mi mami. No te acerques a él. Ya no le hables. Él no hace muy bien. ¿Dónde quedó la M? ¿Dónde? ¿Dónde quedó la M? ¡Esto fue La Escuelita con Pupi y Chumpollito. No puedes perderte la reflexión del día. Con ustedes, Adrián el Mamut Padilla. Señoras y señores, aquí está Adrián Padilla, completamente en vivo, con una tremenda reflexión para el día de hoy. Deje lo que está haciendo en este momento y preste atención a nuestra reflexión del día. En voz de Adrián Padilla, el mamut. Adelante, mamuchita. Hoy presentamos el tiburón y los peces pequeños. Durante un experimento de investigación, un biólogo marino colocó un tiburón en un gran tanque de retención y luego lanzó varios peces pequeños adentro. Como era de esperarse, el tiburón nadó rápidamente alrededor del tanque, atacó y se comió a los pececillos. El biólogo luego insertó una pieza fuerte de fibra de vidrio transparente en el tanque, creando dos particiones. Puso al tiburón a un lado y a un nuevo grupo de peces del otro. El tiburón atacó rápidamente. Esta vez, sin embargo, se estrelló contra el divisor y rebotó. Sin inmutarse, siguió repitiendo este comportamiento en vano. Mientras tanto, los peces nadaban ilesos en la segunda partición. Finalmente, aproximadamente una hora después del experimento, el tiburón por fin se rindió. Este experimento se repitió varias docenas de veces durante las siguientes semanas. Cada vez el tiburón se volvió menos agresivo e intentó menos atacar a los pececillos pequeños. Hasta que finalmente se cansó de golpear el divisor y simplemente dejó de atacar por completo. El biólogo luego revisó el divisor, pero el tiburón ya no atacó. Fue entrenado para creer que existía una barrera entre él y los otros peces. Por lo que ahora nadaban donde quisieran, libres del daño del tiburón. Al igual que el tiburón del relato, muchas veces nosotros nos rendimos después de haber fracasado más de una vez. Quizás en las metas que te has propuesto, en los estudios, en tu trabajo, en los negocios, incluso en la vida espiritual. Recuerda, el único que fracasa es el que deja de intentarlo. Esta fue la reflexión del día, en Parriba. Ahora un chiste pa' la banda, en Parriba. ¡Arriba! Y venga mi mamuchín, yay! Pues ahí tienes que estaba un hombre completamente embrutecido por los humos del alcohol. ¡Humos, mamuchín, humos! Bien borracho y le estaba presumiendo a sus amigos del billar. La neta, no les quiero causar envidia, pero yo ya tengo cita para el 14 de febrero. Sí, ¿y a dónde vas a ir? Voy al IMSS y creo que me van a invitar a desayunar porque dicen que vayan a ayunas. Te van a sacar sangre como a mí ayer. ¡Mamá! ¡Adelante, chumpoyuelo! ¡Venga mi chumpoyín! ¿Tiene que le dicen me da su número? ¡Oh, señorita, qué atrevida! ¿Van a querer la recarga, sí o no? ¡Venga, bichumpoyín! ¡Buen provecho! Te estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Si te sientes triste, desconsolado o no sabes qué hacer, en Parriba, ¡vamos al rescate! Llega el momento, vamos al rescate, estamos listos. Nos mandaste tu grabación, gracias, con la confianza de que escucharemos con atención lo que te aqueja, el problema que te ataca. Y nosotros te daremos nuestra opinión personal, con el carácter y obviamente las características de cada uno de nosotros. Ojalá que encuentres solución, obviamente depurando lo nuestro y extrayendo lo que es bueno para ti. ¡Adelante! No sé, creo que tal vez no me puedan ayudar, pero igual es bueno no desahogarse a veces. Mi problema es que la mamá de mi niña se la acaba de llevar, claramente sin mi permiso, sin avisar ni nada, a Estados Unidos. Mi niña apenas tiene cinco años, es un amor de niña, ella es muy apegada a mí. Pero bueno, a veces las personas hacen las cosas por razones que no entendemos. Y bueno, estoy pasando un momento muy difícil. Recién llegó a Estados Unidos ayer y ella está como si nada, muy tranquila. Lo único bueno de aquí es que mi hija está bien y como es pequeño, pues no se da cuenta de nada. Ella solamente sabe que está en Estados Unidos. Pero bueno, espero pronto poder verla de nuevo. Saludos, hijos de la mañana. Hermano, aquí pasan tres cosas diferentes. La primera, si ella le tramitó el pasaporte sin tu firma, ahí ya hay una primera bronca que tú puedes denunciar ante las autoridades. Segundo punto, digamos que sí le firmaste el pasaporte, pero no viajó con tu consentimiento, ahí ya puedes hacerla de tos de manera en un juzgado familiar. Pero si quieres hacerla de tos en grande y que de verdad las autoridades de este país te ayuden a regresar a tu niña a casa, es tan simple como ir a levantar una denuncia penal por radicación. Porque no le permitiste tú jamás que se llevara del país a tu hija. Y eso es un delito carnal que le puede inclusive costar cárcel a tu expareja. Que le permite inclusive tener una bronca legal importante tanto allá como aquí. Porque obviamente se pediría, haría una petición la policía mexicana para que las autoridades de Estados Unidos la detengan. No se tipifica como secuestro porque no existe el secuestro entre padres. O sea, ella no se podría decir que está secuestrando a su propia hija. Pero sí hay un formato que se llama ley de erradicación en donde ambos padres, si está registrada tu nombre, obviamente tiene tu apellido, tienen que estar de acuerdo en dónde va a vivir la niña. Y si esto no se ha dictaminado legalmente, es un rollo legal que lo puedes hacer gigantesco. Así que hermano, tú decide. Siento que nos están contando solo la mitad de la historia, mi querido Coquín. Es cierto, es ilegal lo que hizo la mamá de la niña. Es contra la ley. Pero aquí me gustaría saber cuáles fueron las causas que hicieron que una mujer se lleve a la niña sin avisarle al papá de la misma. ¿Habrá algo que no nos estás contando? ¿Habrá violencia doméstica? ¿Habrá algún tipo de abuso de tu parte hacia tu pareja que la orilló a hacer esas cosas? No sé, porque solamente si oímos la versión de Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el maldoso de las películas. Ya y las autoridades sabrán decidir. Si él quiere regresarla, es posible y acá el pleito será por otra cosa. Pues ahí está la opinión mía, hermanito. Yo te pediría que hagas un autoanálisis antes de levantar denuncias y de acudir a las autoridades a que te analices a ti mismo y descubras qué fueron las cosas que la orillaron a hacer eso. Adelante, Gayufi. Yo te diría que al final la decisión correcta es la que haga sufrir menos a un tercero. En este caso a la peque, al peque, y te diría yo, al final nunca va a dejar de ser su mamá, nunca vas a dejar de ser el papá. Considero que jugar a la mala y jugar chueco porque esto ya no aplica ante la ley de que te hayas privado de la libertad a un menor. ¿Por qué te la llevaste? Porque al final eres su papá. Eso no aplica, eso no repercute. Lo que sí aplica es en su vida. También no se trata de que la hagas sufrir a la nena. No se trata de que la nena o el nene o en este caso el tercero salga perjudicado por una situación y un conflicto que hay entre dos personas conscientes y pensantes. Estás escuchando el podcast de Arriba con los hijos de la mañana. En La Qué Buena, el momento de los quemados llegó. ¡Agárrense! Y haciendo las palmas de arriba, de arriba, ese coro que arranca, que dice, 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 que dice. Aquí con la quesadillera de aquí afuera. ¡Llámala! Dígale algo, por favor, si quiere yo cuido a su esposita. Ya sabe, el camino del chapulín. ¡Ah, caramba! Chapulín, también presente, chapulineando. ¡Hija! A mí me gusta que una persona juzgue a otra. Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojear, ¿no será que le están raspando los callos a él también? ¿Estás insinuando que también a su pareja le está siendo infiel? No, más bien insinuando que él también podría estar engañando a su pareja y por eso anda criticando al otro. ¡Ay, paría! Pero bueno, esa es solo mi opinión. ¡Hija, espera! ¿Eso quiere... Es el otro mejor. Hoy quiero quemar a mi jefe, Juan, que todos los lunes llega bien crudo y todavía se muerme ahí en su oficina. El pato que le dispara la escopeta. ¡El pato de la laguna! El jefe, Juan. O sea, ¿desde cuándo un empleado supervisa qué horas entra el jefe y qué hace? Y qué hace de su vida un papalote. ¡Qué barba! ¿Vos yo no tendría que importar en dado caso? Venga, Mani Guay. Quiero quemar al chato que va a pedir pan fiado y no paga. Saludos al chato y a todos los que piden fiado. Por eso es bueno tener en las tiendas un letrero que diga hoy no fío, mañana sí. O otro que diga hoy no fío ni presto porque cuando cobro me hacen un gesto. ¡Adelante! ¡El paría con sus letreros! Así había... Buenos días, cinco de la mañana. Quiero quemar a mi patrón en el José Luis porque nos va a hacer trabajar todo el día y él se va a ir a cotorrear, se va a ir de cabula. ¡Otro! ¡Otro pato! Disparándole a la escopeta, mi querido. ¡Qué barba! ¿Te tengo una pregunta, Chumpullito? Tengo un jefe bien loco que no me paga bien. Si tú tuvieras una empresa y fueras el jefe de tus empleados y te dieras cuenta que ellos te están quemando al aire en cadena nacional, ¿qué harías? Los corro. Rápido. Tú sí, te quitas de broncas. Pero qué bueno que no nos oyen sus patrones, sino ya no tendrían trabajo. Hola, quiero quemar a Cristian de la panadería Ruiz que lo mandaron a comprar de comida. Ya lleva una hora, ya no ha llegado el cab... Ya se la comió, ya tenemos hambre. ¡Oh, carambas! Acuérdate que es muy feo decir palabras asesorantes. Déjate de lo que les ensuraron, dicen que ya se la comió, qué miedo. ¡Ay! Cada quien sus gustos, ¿no? Cada quien cita sus clásicos y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Si eso le gusta a él, pues adelante. Y se me anigüe es que le atora, que le pasamos el número. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Aguas! Porque el siguiente podría ser tú. Estos fueron los quemados de hoy. ¿Pieras pasado el que mandó a él ese señor enojado, maníme? Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.